Pues parte de este taller, de este taller de servicio y de coctelería, les voy a hacer una historia corta de lo que viene siendo, pues, de dónde sale el mojito. Algo bien simple. El mojito sale en los 1700 cuando viene Sir Francis Drake, empieza a dar los viajes por el Caribe. Esto no me lo inventé yo, esto está en Google, Wikipedia, la cuestión es que es una historia bien cómica o bien interesante porque primero es de dónde sale la historia del ron. Todos esos capitanes y todos esos marineros, toda esa gente de esos tiempos dicen que ellos trajeron el ron en búste, ellos no trajeron el ron, ellos trajeron algo que se llamaba la tafia. ¿Alguien sabe lo que es tafia? Tafia es un fermentado de esos barriles que ustedes ven, era un fermentado de lo que ellos querían beber. Era algo bien parecido a lo que es hoy día el MAVI, porque es un fermentado, era un probiótico full. Eso lo que tenía era, si se pusiera blanco caía en yogur, porque era bacteria pura, líquida. Bacteria pura, líquida. Ellos se lo bebían porque eso era lo que había. Meses en el agua, imagínense. Más los meses que ya eso llevaba. Eso cogía calor, eso cogía agua, sol y sereno por tres o cuatro meses. Ahora ellos cuánto se tardaban ellos en llegar a su meta. La cuestión es que cuando llegaba acá, llegaba fermentado. Y le pusieron la tafia. Sí. Ah, y no era de caña de azúcar. Era de fermentado de grano. Eran de grano. De ahí cuando ellos llegan aquí al Caribe y empiezan a traer otro tipo de semillas que con los años es que entonces empieza a crecer caña de azúcar en el Caribe, ahí es que ellos empiezan a hacer la tafia, lo mismo. Cogían la caña de azúcar, la picaban en muchos cantitos, la trituraban y le tiraban en unos barriles a que se fermentara con agua o con cualquier otra cosa que ellos tuviesen. Todavía no había cervezas por esos tiempos y menos los españoles que eran tan brutos. No sabían cómo hacer esas cosas. Los de aquellos tiempos no se ofendan los de hoy Ok, por favor. La cuestión es que de la tafia, si Francis Drake empieza a traer eso a la isla de las Antillas Mayores, que era Cuba, cuando ellos empiezan a decirle que no pasaban ese fermentado con nada, le empiezan a agregar limón. Y ese agregado al limón, ellos empiezan contra, pues este limón funciona. En los 1800, en las montes ya de las Antillas, Cuba o lo que fuese, empiezan ellos a mezclar eso, porque ya ellos se empiezan a mezclar con los criollos, empiezan a beber esa tafia, se sigue llamando tafia, nunca se llamaba ron, se sigue llamando tafia, y ellos empiezan a agregarle hierbas medicinales. Entre estas, la hierbabuena, pero usaban la que encontraran. Lo que fuese un ejemplo ahora, albaca, lo que fuese que tú encuentras en un supermercado, eso le echaban todo para poder pasarle esa bebida. Y con el tiempo empiezan a mejorar, ya se crean en los 1860, 70, empiezan a crear los primeros alambiques de ron, empiezan a destilar esa tafia, se vuelve ron. Y entonces empiezan a crear esas destilerías grandes, de ron, sale la bacaldí, que eso es de Cuba, eso no es de acá, sale la bacaldí, y la bacaldí dicen, pues, tenemos este ron, este ron blanco, que era lo que salía, y tenemos esta bebida que no se llamaba mojito. En los 1920, empiezan a hacer los viajes de Hemingway a Cuba, y Hemingway empieza a pedir un trago refrescante, le dan esa bebida, que no tenía un nombre específico, simplemente de la manera como se hacía, se hacía como si fuera un mojo, porque le echaban la hierba buena, le echaban el limón, le echaban el ron, lo echaban todo, y todo lo maceraban a la vez. Y después le echaban un poquito de hueso de arriba para topearlo. Pues, como se hacía como si fuese un mojo, que el mojo es hierba con ajo, lo que fue ese aceite, pues la manera de ese trabajo es que ellos le dicen, pues mira, esto es como un mojo. Hemingway le pone mojito, como su bebida favorita, y él empieza a ir a la taberna, la bodeguita del medio, en Cuba, porque era donde le hacían su trabajo favorito, y ahí es donde sale el primer mojito de la historia, sale, pues, de la bodeguita del medio de Cuba, y era el trabajo favorito de Hemingway, que fue el que lo popularizó en la mayoría de sus cuentos y novelas. Él escribe mucho, mucho sobre las historias en Cuba, y las historias con su bebida favorita, que era el mojito. Me tardé mucho.